Mundo de palabras que nos tienes en vigilia. Si no es suficiente, abre ya el álbum de la familia. Pues eso no es así, yo conozco ese conjuro. ¿Conjuro? Si solo es una frase. Ah, que no estás lanzando un conjuro mágico. Pues yo seguro que abro un álbum familiar. ¿Y cuál es? ¿De qué familia se trata? ¿Qué álbum será? Pues vamos por partes, el conjuro de... Espera, espera, Sofía, espera. ¿De qué trata el conjuro? ¿Que no me gustan las sorpresas? Pues solo sabremos si los decimos, sí. Espera, espera, espera. Ay, qué nerviosa estoy. A ver. Pues ahora no, ahora. ¡Que comience 10 minutos! Ahora sí nos dirás al conjuro de qué familia se trata y qué álbum es. Ahora sí todos los dirás. ¡Que no me gustan las sorpresas! Sobre el honor de toda mi valévola estirpe, pocos tienen un álbum como el de mi familia. Pero la familia es tuya, haberlo dicho antes. Pero ya va a comenzar a interrumpir. Ay, disculpe, continúe. Yo soy la guardián actual de este gran libro, protegido con el hechizo del tiempo. Y es un honor abrirlo hoy para ustedes. Aquí comienza nuestra historia. Soy el más antiguo de los retratos. La super tatara tatara bisabuela, Lorila Malévola en mis 15. ¡Qué horriblemente hermosa! Primera bruja del linaje, de mala fama y muy temida. Esta es mi fiel mascota. Pues yo soy el archiduque, esposo y compañero de Lorila. Pero mi historia no interesa en este álbum. La que interesa soy yo, Frigilda Malévola. La hija prodiga de muy buena educación. Pero extrañamente, alergica a los dragones. ¡Ja! Mire usted, que una bruja padezca tal afección. Pero soy, y sí que sí, la mejor en brebajes mágicos. Sí, sí, sí. La gran Frigilda, mi madre, murió de un ataque de alergia agudo durante la última migración de dragones. Quedé yo, Modric, el más apuesto de la familia. Ladrón de brujos, corazones y el mejor compañero de fiestas. Pregúntenle a los enanos. El linaje siguió, y siguió, y siguió, y llegué yo. Evalina Malévola, una buena para nada, sin fundamento. Por eso mis padres me enviaron a un famoso reformatorio de brujas chinas. Pero yo, yo soy un caso perdido. Carbonicé medio reformatorio y me expulsaron. Nada, que ahora me dedico a enseñar, nada de hechizos. Enseño a comer con palitos chinos. Un momento, ¿y cuántos retratos tiene ese álbum? Recorcholis, ya me vuelven a interrumpir, pues son 100 y no lo repito más. Que sí, que sí, callaos, que me toca a mí. Yo soy Lucilda y para nada Malévola. Soy solo la esposa de un tal Lutel. Pero mi historia importa aquí. Me gané un lugar en este gran álbum, por traer la primera escoba voladora a las tierras tenebrosas. Invención de mi padre, famoso hechicero dedicado a la levitación. He dicho, cállate tú, arrimada. Lo importante soy yo. Estos son mis padres, Amanda y Tariqo. De quienes aprendí las lecciones elementales de brujería y hechicería. Me gradué y como mis primos hice brebajes. Vuelvo en escobas. Pero lo más importante es que me convertí en la guardiana oficial del álbum de retratos. Brácara, drácara, droga. Ciérrate, álbum, lo mando yo. ¡Qué interesante, familia! ¡Qué álbum tan bonito! La verdad es que al principio estaba preocupado, pero han sido unos retratos increíbles. Tal vez destino o elección, entre el derecho o el saber, volar sin rumbo, renacer al escribir dulce canción. Más allá de la ley, una razón. Sueños, proyectos, volver a ser junto a las brujas, juntas crecer. Al llamado del arte, redención. Para Ignay Cordero Novo se impuso una afirmación. Volar a mágicos mundos fue su final decisión. Y allá donde lo imposible, más que opción, ese requisito, voló cual brujo invisible a reinar a lo infinito. ¿Cómo es tu familia? Buena, amorosa, sincera, amable, buena, cariñosa, amorosa. Muy, muy linda y además siempre me quieren y siempre me cuidan. Buena, cariñosa, además es muy buena comida. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? Que esté unida y voy feliz. Que me quiera. ¿Y a quién quieres más en tu familia? A mi mamá. Que es difícil decidir, porque toda mi familia yo la quiero. A mi mamá. ¿Y a quién más? A mi papá, a mi abuela, a mi abuelo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? Que me cuenten cuentos, que me protejan de lo malo y todas esas cosas. Y del cuento que se hizo en el programa, ¿qué fue lo que más te gustó? Los dragones, las brujas. Y ya lo he predicho yo, esto pintaba embrujado. Entre álbumes y hechizos, sendolíos y ha formado. Si acabaron los minutos, dracara, dracara, dracara. Cierra de minutos, que los mando yo. No, no puedo bailar, que me guapas. No, no puedo bailar, que me guapas. Pobrecita, cabrero. Y aléjate de mi amor. Yo sé que aún estás a tiempo. No, no puedo bailar. No, no puedo bailar. Soy el más antiguo de los retratos, la super tatara tatara bisabuela, Lorila Malévola en mis 15. Continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!